Cinevista Cinevista Échate pa'ca Que yo, yo, yo Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita Y el corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van Como las olas Tú lo que eres, una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y bébeme el Cora ¿Y cómo se llama tu orquesta? ¡Viva! 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 Oye, sí Asegágua pa' ti ¡Es eso y meo! Bailao con Cinevam Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burriño sabanero voy camino de Belén Se me ven, se me ven, voy camino de Belén Se me ven, se me ven, voy camino de Belén Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrame burriquiño y mos ver a Jesús La orquesta más navideña es agresiva de Galicia Finema Toque, toque, to Toque, toque, to Ajá